Los ciudadanos deben estar alerta ante la venta de productos alimenticios dañados o vencidos. Muchas veces son atrapados por una publicidad engañosa. Precisamente en Ato Mayor del Rey, un supermercado fue denunciado por incurrir en esta práctica. Nuestro corresponsal, Félix Betán, se visitó el lugar y les tiene los detalles. Adelante. Luego de que se produjeran varias denuncias emitidas por algunos clientes del supermercado Zaglur de la provincia del Seibo, de que había estado vendiendo productos de la canasta familiar dañados y vencidos, el gerente administrativo de dicho negocio nos abrió las puertas para verificar si las compuestas denuncias tenían algún tipo de veracidad. Nosotros no dementimos nada, tenemos por norma eso, sino simplemente invitamos a que sea el público, el cliente de nosotros de Almacenes Zaglur, hable por sí mismo. Además de esto, varios de los clientes que visitan a diario dicho negocio, expresaron que en el tiempo que han estado adquiriendo la gran variedad de productos y artículos que ofrecen a la comunidad, no se han topado ni con productos dañados ni vencidos. Bueno, desde que inició el almacén acá de Zaglur, estamos comprando acá en dicho almacén. No, yo no he encontrado ningún producto con fecha vencida, ya caducada. Hasta el tiempo que tengo aquí visitando, que desde la apertura, como repito, no he visto un producto vencido que se esté vendiendo en este supermercado. La administración de este supermercado hasta ahora ha sido excelente, tiene muy buena atención al cliente. No me ha tocado comprar los productos vencidos, porque siempre a fin de año y a principio de año tengo la cualidad de ponerme a mirar la fecha antes de consumirlo, y no me ha tocado, gracias a Dios. Desde la provincia del Seibo, Félix Betances, NCDN.